El sistema educativo de Misiones tiene 2.000 escuelas, pero no puedo dejar de pasar esta 84 con un cariño y una visión histórica especial. Tramite un quiebre en la historia de toda esta zona, y me atrevo a decir de Misiones misma, de que se puede pasar del mal a bien a través de la educación. Acá se hizo el primer pabellón nacional, acá donde estamos hoy sentados. Lo vieron con claridad, juntarse con los tanos que venían, con los franceses, con los paisanos, y hacer todos juntos una comunidad. Y fue la unidad de la lengua, del conocimiento, de lo que transcurría en esas aulas, de esa forma solidaria. Esas lecciones, esa gente que fue en búsqueda de su futuro, que supo retribuirle, como intentamos con mucha humildad hoy, rendirle tributo, rendirle homenaje a esa gente, que después se fue traduciendo en la escuela 84, cuatro encamadas y camadas, se dijo acá, de alumnos, que hoy son de varios lugares del país. Uno se imagina las dificultades, la dureza, el prepararse para los desafíos de la vida. Nuestros inmigrantes, nuestros criollos entendieron, antes que se funda el pueblo, que era la educación, la piedra basal para construir la sociedad hermosísima que hoy tenemos. Honor y gloria a nuestros inmigrantes, a nuestros docentes, y a la educación en su conjunto, que hace que podamos estar acá, no habría comunidad, no habría sociedad, sociedad de ser socios, si no hubiese educación.